Joyitas del Reggae Town que no se pueden olvidar, parte 96 Joyitas del Reggae Town que no se pueden olvidar, parte 96 Joyitas del Reggae Town que no se pueden olvidar, parte 95 Pérdame un beso en la boca, quítate la ropa, la noche te va a hacer la hora, no se porque te demora, no me si bésame la boca, quítate la ropa. Joyitas del Reggae Town